hola amigos como están espero que se encuentren bien en este vídeo les quiero mostrar algunas piezas que han llegado aquí a la colección espero que les gusten conseguimos esta chevy silverado 1983 y también conseguimos un bochito que creo que viene en un 5 pack y se me hizo muy padre para traerlo aquí a la colección allá están acá espero que les guste disfruten el vídeo asum i have a confession that you're my obsession you're pulsing through me the blood is rushing and i am trusting you'll come save me my knees are feeling weak your body's close to me i want you to come i i